Otro canto dice A ver si lo saben, dice así Los que esperan en Jehová ¿Lo saben hermanos? Nueva fuerza poseerá Y luego como dice Caminando sin desviar ¡Wow! Se escucha muy fuerte, ¿verdad? Los que esperan en Jehová ¡Apláudale! Y cantemos con todo nuestro corazón a su nombre ¡Gracias Jesús! ¡Oh! Los que esperan en Jehová Nueva fuerza poseerá Caminando sin desviar Caminando sin desviar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nueva fuerza poseerá Caminando sin desviar Caminando sin desviar Caminando sin desviar Los que esperan en Jehová Caminando sin desviar 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 Los que esperan en Jehová En los brazos de mi Señor Hay lugar de consuelo y luz Él domina su gozo y paz Los que esperan en Jehová Cual las águilas alzará Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová ¡A su nombre! 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 ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Más! 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 Él está aquí ¡Apláudele! ¡Más! ¡Más! ¡Más!